amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos hola amigos y amigas de noticias de hoy en esto que sí te contamos sobre conclusiones del día 8 del juicio por dinero secreto de donald trump los miembros del jurado ahora tendrán un fin de semana de tres días para pensar en lo que escucharon durante la primera semana completa de testimonios en el histórico juicio por dinero secreto contra donald trump david picker finalmente renunció al estrado de los testigos después de más de 10 horas de testimonio a lo largo de cuatro días donde el ex jefe de american media inc describió en detalle cómo ayudó a donald trump a suprimir historias negativas y golpear a los rivales de trump en el national inquire durante la campaña de 2016 las idas y venidas sobre la historia de poker prepararon el escenario para futuras peleas cuando testigos como la estrella de cine para adultos stormy daniel y michael cohen ex abogado y mediador de donald trump suban al estrado el viernes por la tarde los fiscales llamaron a ronan graff quien fue asistente de trump en la organización trump donde trabajó durante más de 30 años ella abandonó rápidamente el estrado y luego apareció un banquero de cohen lo que indaga un movimiento en el juicio hacia los documentos que constituyen el núcleo de los cargos contra donald trump aquí están las conclusiones clave del viernes el jurado ve un rastro de documentos el caso de dinero secreto contra donald trump teje una narrativa colorida con un editor cesar signalista que suprime las torcidos asuntos de un hombre de negocios convertido en político y un plan de dinero secreto orquestado por un abogado para invalidar la historia de una estrella de cine para adultos pero donald trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por lo que los fiscales han advertido que este será en muchos sentidos un juicio de rutina y lleno de documentos el viernes por la tarde los fiscales llamaron a un banquero de free republic bank como tercer testigo los miembros del jurado vieron el rastro documental de una empresa fantasma y la cuenta bancaria correspondiente a michael cohen que creó en delaware y que debía usarse para pagar a ami por los derechos de la historia de karen mcdougall una transacción que nunca se reprodujo al final esa cuenta nunca recibió los fondos según el testimonio del banquero el banquero gary foro testificó sobre los registros que muestran que cohen cambio de rumbo unas dos semanas después en octubre de 2025 para abrir una cuenta para la otra empresa excesan consultas una entidad que finalmente utilizó para pagarle a daniels en el plan de dinero para ocultar su historia sobre una supuesta aventura con donald trump trump ha negado ambos presuntos asuntos el lunes el tribunal estará a oscuras se espera que el foro continúe testificando el próximo martes cuando se reanude el juicio se espera que guíe el jurado a través del papeleo relacionado con una línea de crédito sobre el valor de la vivienda que joven obtuvo sobre su propiedad personal para adelantar el pago daniels el pago de trump intenta minar la credibilidad de pecker los cuatro días de testimonio de pecker ofrecieron dos narrativas contrapuestas para el jurado los fiscales obtuvieron el testimonio del jefe de am y sobre cómo el acuerdo de pecker con trump en el 2015 fue único ayudándolo a hacer los ojos y oídos de la campaña y comprando historias negativas sobre trump para sumas inusualmente altas en el último día de pecker en el estrado los abogados de donald trump intentaron socavar su testimonio con una serie de supuestas inconsistencias perforando discrepancias en el en la entrevista anterior con fiscales federales y estatales y cuestionando su testimonio de que am y admitió que violó la ley de financiamiento de campaña en varios momentos durante el contra interrogatorio el abogado de trump emil bowen le preguntó a pecker si el testimonio que había dado era un error en cada ocasión bowen intentaba resaltar las inconsistencias entre lo que pecker había testificado ante los fiscales a principios de semana y lo que había dicho a los investigadores en entrevistas años antes sobre el pago de 150 mil dólares de ami a mcdougall por una historia en la que alegaba una aventura con donald trump en un caso bowen señaló notas del fbi de una entrevista del 2018 donde los agentes habían escrito que pecker testificó que trump no le agradeció a ni a él ni a ami durante una reunión del 6 de enero del 2017 en la torre trump pecker había testificado a principios de esa semana de que donald trump le había agradecido por ocuparse de las historias de mcdougall y del portero durante la campaña pecker cuestionó las notas del fbi pero reconoció que había inconstancia entre sus testimonios actuales y las notas del fbi los fiscales intentan reestablecer la credibilidad de pecker los fiscales respondieron durante la rendición para establecer la credibilidad de pecker en su respuesta mostrando cómo su historia era consistente y que ami admitió violaciones de financiación de campaña durante la rendición del asistente del fiscal del distrito joshua staglass el fiscal señaló otra entrevista del fbi del 2018 una semana después de la que citó bowen en esa entrevista pecker testificó que trump de hecho le había agradecido durante esa reunión en el 2017 en la torre trump pecker dijo que esto coincidía con su testimonio bowen había argumentado que el testimonio de pecker estaba equivocado cuando dijo que ami admitió violaciones de financiamiento de campaña presionando a pecker para que confirmara que ami no admitió ninguna violación al financiamiento de campaña pero staglass respondió más tarde pidiendo que pecker que confirmara que ami reconoció en el acuerdo que la conducta que había admitido en relación con el pago de karen mcdougall había violado la ley electoral federal de campaña el punto era pequeño en el gran esquema del testimonio de pecker relacionado con el caso pero la pelea en realidad giraba en torno a la credibilidad de pecker como testigo eso es clave para el caso del fiscal porque ayuda a unir el plan para amplio dinero para mantener el secreto y será un corroborador del testimonio de cohen trump sorría al asistente de toda la vida la asistente de trump desde hace mucho tiempo rona graff testificó durante menos de una hora graff administró los contactos y el calendario de trump durante gran parte de los 34 años como su asistente en la torre trump el jurado vio entradas de contacto en la organización trump sistema para daniels y mcdougall graff dijo que los ingresó para trump el contacto de daniels se guardó como stormy en el archivo de contactos de trump organi listando sólo con un número de teléfono celular una entrada de contacto de mcdougall incluía un número de teléfono una dirección de correo electrónico y dos direcciones graff también testificó durante el interrogatorio directo que vio a daniels en la torre trump una vez en el contra interrogatorio la abogada de trump susan michelas aclaró que graff daniels podría haber estado en la oficina de trump para hablar sobre celebrity aprendiz recuerdo vagamente haberlo escuchado decir que ella era una de las personas que podría ser concursante interesante en el programa dijo graff el testimonio de graff sobre el ex jefe provocó una sonrisa en trump por lo demás moderado el viernes nunca tuve el mismo día dos veces en todo ese tiempo dijo era un lugar muy estimulante apasionante y fascinante eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo no olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal y suscribirte al canal